Tengo a mi casa, quítate tu boca, lluvete mi cama, cuéntame tu cosa Yo lo tengo todo, deja menos grande, no lo puedo hacerlo, no va a estar aparte I wanted to find the girl of my dreams, sexy and shy, but crazy for me Así que te voy, mi nuevo amor, deja de hacer, yo soy tu rey